La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la pérdida de minerales. Los huesos se vuelven más frágiles y se rompen. En la cocina que te cura vamos a aprender a hacer platos específicos para este problema. Venid conmigo a cocinarlo. Vamos a empezar ya nuestro plato especial para osteoporosis o problemas de calcio. Este plato es específico para eso o cualquier otro problema que tengáis es que necesitáis un aporte extra de calcio. Todos los ingredientes que tenemos aquí es para eso. Mirad los ingredientes que hemos elegido. Por un lado tenemos el alga wakame. Es el alga más rica en calcio de todas las que conocemos. Aparte de las iziki, pero las iziki son japonesas y estas son españolas. Este es el alga wakame, pero una vez que está seca, de esta manera está hidratada. Almendras, sésamo. Fijaros, el sésamo tiene 14 veces más calcio que la leche de vaca. Cebolla, tofu. Es este, parece como un queso. Especialmente, es más de la cocina oriental, de la cocina japonesa o china. Y se utiliza sobre todo para cocinarlo en pocas cantidades. Y albahaca fresca, también muy rica en calcio. Ya os digo, con todo esto vamos a hacer un plato exquisito y además muy facilito y muy rápido. Lo primero de todo, vamos a coger la cebolla y la vamos a cortar primero. La vamos a cortar así, en rebanadas finitas. Y a continuación, le damos la vuelta tal y como las tenemos. Lo digo porque es importante cuando hagamos una cocina sana, también el tiempo que tenemos en casa. Tenemos poco tiempo, es pequeño. Entonces, es importante que tengamos utensilios que nos ayuden en la cocina a realizar todos estos platos. ¿Ves? Es muy fácil. Lo cortamos por un lado y luego en el otro. Y luego lo cogeis todo junto y lo hacéis así muy picadito. Si tenéis un robot de cocina, pues lo hacéis con el robot de cocina. Pero muchas veces es más rápido hacer esto que utilizar ese tipo de aparatos que luego hay que andar limpiándolos. Con un buen cuchillo es suficiente. Os voy a enseñar a hacerlo de otra forma este. Tal y como lo tenéis, metéis el cuchillo por el medio y ahora ya hacéis como tiritas así, con el mismo cuchillo. ¿Veis? Y ahora hacia el otro lado. Y ya me salen los cuadritos. Otra forma. Cuidado con los dedos. Siempre los dedos van detrás para no cortaros. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es poner el fuego. Vamos allá. Acendemos nuestra supercocina. Y añadimos un poquito de aceite. Justo lo que es cubrir el fondo de la cacerola, de la sartén que vayas a utilizar. O sea, un poquito. Con esto es suficiente. No necesitamos más. Ponemos la cebolla. Y mientras se sofríe la cebolla, con un poquito de sal, vamos a picar las almendras. Vamos allá. Si le añadimos un poquito de sal, lo que vamos a conseguir es que la cebolla se quede más blandita. Entonces, un poquitín, con un poquitín de sal así por encima, va a ayudar a que saque el agua y se va a quedar mucho más blanda en mucho menos tiempo. Entonces, primero un poco fuerte y ahora lo bajamos. Y mientras, voy picando un puñadito de almendras. Me preguntaréis, ¿tostadas o crudas? Pues las podéis hacer como queráis. O crudas, o si las tenéis crudas, pues crudas. Si las tenéis tostadas, pues tostadas. Pero, bajo mi punto de vista, la almendra tostada, primero, es mucho más fácil de digerir. Y tiene un sabor, pues cuando lo tostáis, sin que os paséis, sin que se os quede demasiado dorada, tiene un sabor mucho más rico, mucho más apetecible, mucho más aromático que la almendra cruda. Sí que es cierto que al tostar los frutos secos pierden algo de nutrientes, efectivamente. Pero también se hacen mucho más digestivos. Mirad, fijaros qué fácil podemos hacer con un buen cuchillo, podemos conseguir picar muy chiquitito, muy chiquitito, cualquier fruto seco. Podéis hacer lo mismo con las avellanas, con los piñones, con un poquito de paciencia. Y os digo que a veces el cuchillo y una buena mano es mucho más fácil que las batidoras o las picadoras, ¿no? Que suelen ser bastante caras y luego suelen tener muchos utensilios que luego hay que lavar. Entonces vamos a picarlo lo más que podamos. Muy chiquitito. Casi lo convertimos en polvo, como veis. Y si queda algún trozo grande tampoco pasa nada, también le da cierta gracia, ¿eh? O sea, tampoco os preocupéis en que quede exactamente, exactamente todo el mismo tamaño. Bueno, vamos allá. Os quería hablar del tofu. Me parece que es muy interesante que la gente que tiene problemas de osteoporosis o problemas de absorción de calcio utilice de vez en cuando una pequeña cantidad de tofu. Podemos añadir las almendras ahora y dejamos que sigan pochándose un poquito más. O sea, la salsa la podéis utilizar para cualquier otro plato. Tenéis una opción. Yo la voy a dejar así, pero si queréis en un momento determinado podéis triturarla con la batidora y convertirla en una cremita. Pero yo voy a dejar que quede así crujiente, de otra forma. Vamos a dejarla unos minutos y mientras os voy a contar el resto de los ingredientes. Os estaba contando del tofu, ¿vale? El tofu es esto. Lo vais a encontrar en las tiendas de productos ecológicos. Tenéis que tener mucho cuidado de que sea tofu que sea biológico, porque los venden también en las tiendas de productos chinos y no son de soja biológica. La mayoría de las veces son de sojas que son transgénicas y no son buenos. Entonces, utilizar siempre productos que tengan garantía y certificados por una buena casa de productos ecológicos. Cuando abráis el paquete del tofu, vais a ver que tiene un líquido dentro. Lo que hacéis es que lo abrís y tiráis el líquido ese y a continuación lo pasáis por el agua, ¿vale? Le vais a quitar ese sabor, ese olor de haber estado metido tanto tiempo en el tofu o en el plástico. Ahí lo vais a encontrar también en botes de cristal y tenéis que hacer exactamente lo mismo. Tirar ese agua y echarle agua limpia y dejarlo unos minutos, ¿de acuerdo? Pero no lo utilicéis nunca con el agua o no aprovechéis el agua que viene con el tofu porque es un agua que tiene cierto olor y puede destrozaros el plato. Os contaba que el tofu es muy rico en proteínas, es muy rico en calcio y es muy rico en isoflavonas. Hay que consumirlo en poca cantidad. Tiene entre 18 y 21% de proteínas. Entonces, son proteínas que se asimilan muy bien. Es una proteína vegetal, tiene todos los aminoácidos esenciales, pero tenemos que tener cuidado en la cantidad. Quiero decir, que una pequeña cantidad de esto es suficiente a lo mejor esto para cuatro personas. Bien entendido que no solamente vais a comer esto, que vais a comer también otro tipo de... Vais a poner un cereal, ensaladas, pues con este tipo de plato, pero no vais a comer solamente esto. Si comierais solamente esto os quedabais a volverlas. Pero siempre lo ideal es que este tipo de proteína lo acompañéis con cereales o con verduras. ¿De acuerdo? En esta ocasión mirad lo que he hecho yo. El tofu no tiene ningún sabor, o sea, es un sabor ni dulce, ni salado, ni nada. Precisamente por eso nos da tanto juego. Entonces lo que yo he hecho ha sido dejar macerado el tofu, cortado en filetitos como estos que os he puesto aquí. Y entonces lo he dejado macerado con la salsa de soja esta que utilizamos, ¿vale? Podéis utilizar salsa de soja o tamari. O soyo o tamari, que es como se suele llamar. Todo es salsa de soja. Entonces, el otro ingrediente que también vamos a utilizar es el alga wakame. Fijaros cómo es el alga wakame. Es una laminaria, es muy parecida, cuando la veis en seco, es muy parecida a la kombu. Que he utilizado en otros platos, sobre todo para legumbres y todo esto. Pero es que este alga tiene una particularidad y es que es mucho más blandita. Y vais a ver también que tiene aquí un nervio, ¿vale? En eso se diferencia un poco. Cuando hidratáis este alga, a ver qué está pasando con esto. Que yo creo que ya tengo que añadirlo. Está bien, está perfecto. Cuando hidratéis el alga wakame, vais a ver este nervio, que es un poco lo que es la diferencia del alga kombu. Este nervio, quitarlo, ¿de acuerdo? Porque está duro, como veis. Es un poco desagradable a la hora de comerlo y os vais a encontrar que no es agradable. Lo cortáis luego en trocitos y perfecto. Dejadme que vayamos siguiendo con el plato. Mirad lo que vamos a hacer. Vamos a poner los filetitos de tofu. Los vamos a poner, voy a bajar más el fuego. He cogido mucho calor. Los filetitos de tofu los vamos a poner aquí encima. Le vamos a añadir la salsita de soja que teníamos aquí y un poquitín de agua. A ver, un poquito, ¿eh? Lo que quiero es que esto se convierta en una salsita. Vamos a moverlo un poquito para que coja un poquito de cuerpo todo junto. Y que espese un pelín. Mirad, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar unos minutitos. Que esto coja un poquito de sabor. Que el tofu absorba el sabor de la cebolla con las almendras. Y que todo junto le transmita algo de gracia. Porque ya os digo que como si no el tofu es tan soso que si no, pues no tendría ningún sabor. Sería desagradable. Mientras lo que voy a hacer, mirad. Voy a coger el alga koum, el alga wakame esta que os decía. El alga wakame es la que más calcio tiene de todas las algas de las que estamos acostumbrados a utilizar en cocina natural. Como os decía, es una alga muy blandita, como veis. Y se utiliza sobre todo para ensaladas, ¿vale? Salteados, ensaladas, porque es una alga que apenas la metéis un poco en el agua, enseguida se hidrata. Entonces, lo que voy a hacer es cortarla muy chiquitita. Para que parezca como si le hubiera añadido un poco de perejil. Entonces la vamos a añadir. Como todas las algas tienen mucho sabor, si se las añadimos desde el principio, le vamos a dar demasiado sabor a alga al plato. Entonces no va a ser agradable. Entonces yo lo que suelo hacer es añadírsela prácticamente al final, cuando el plato está prácticamente hecho. Que coja un poquito de sustancia todo. Vamos ahora a subirlo un poco. Eso es. Que coja un poquito de sustancia, que esté ahí como si fuera perejil, o como si hubierais añadido una hojita de espinaca o alguna cosa de esas. Pero le va a aportar un montón de calcio a nuestro plato. Otra cosa importante que os quería decir del tofu es que no se debe de consumir nunca crudo. Mucha gente abre el paquete, tira o no tira el agua, como os decía antes, pero coge y añade esto, lo corta en trozos y lo añade en la ensalada como si fuera queso. Bueno, pues no. Esto no debéis hacerlo nunca. El tofu es una proteína, ya os digo, bastante potente. Es muy buena, pero desde luego tenemos que tener un cuidado exquisito con ella también, porque debe consumirse siempre cocinada. Como os decía, se puede consumir tanto en dulce como en salado, pero cuando lo cocinamos en crudo, como puede ser, por ejemplo, en un paté o en platos que van a ir al horno, lo que vamos a intentar es siempre darle un hervor. Lo ponemos con un poquito de agua, lo hervimos y de esa manera ya lo tenemos listo. ¿Por qué? Porque inhibe la absorción de determinados minerales, que es importante que absorbamos, entre ellos el hierro, el zinc... Entonces debemos de tener un poco de cuidado. Estos alimentos son muy interesantes, pero hay que saber también cómo sacar el partido y saber manejarlos. Pues ya tenemos el plato, ¿eh? Fijaros, qué facilito. Ya os digo que lo podéis hacer de dos formas. ¿Veis? O bien cogeis todo el sofritillo este y lo trituráis, o bien lo añadís así en crudo y os queda así como más crujiente. No pasa nada. Vamos a emplatarlo y le vamos a añadir el otro ingrediente que me falta, que son las hojas de albahaca. Las hojas de albahaca tan deliciosas, ¿no? Con las que hacemos el pesto y añadimos a tantos platos así de mediterráneos. Son muy aromáticas y vale la pena que las metamos en nuestro plato, en sustitución muchas veces del perejil. Añadir siempre algo fresco. En concreto lo estoy metiendo en este plato porque es muy rico en calcio, ¿eh? Bueno, pues con estas poquitas lo que hacemos es lo mismo. Las vamos a cortar en trocitos y se las vamos a poner por encima y le vamos a dar un saborcito así muy mediterráneo al plato. Lo podéis añadir en crudo o cocinado. A mí me gusta más añadirlas al final. O si lo hubiera triturado con toda la cebolla y las almendras, pues lo hubiera triturado junto con eso para que hubiera transmitido el sabor de la albahaca al plato. Pero de esta manera, pues vamos a emplatar. Vamos a quitar todo esto que ya no se estorba. Me voy a quedar con el sésamo. A ver, todo esto por aquí, que ya no lo quiero. Esto tampoco. Y lo vamos a poner en este plato. A ver, un paño aquí para no manchar. Así. Cogeis el filetito. De esto pondríais, por ejemplo, como dos por persona. Dos o tres por persona, ¿eh? Tampoco hace falta más, ya os digo. Pero yo os voy a poner... Os voy a poner cuatro. Esto. Y ahora lo que vamos a hacer es... Ponerle el crujientito este que hemos preparado. Así, alrededor. Para que cuando añadáis en el plato el tofu, podáis añadir también el crujientito de almendritas. Así. Y ahora le vamos a poner la albahaca. Albahaca por encima. Y ya para terminar de hacerlo... Súper, súper rico en calcio... Un poquito de sésamo. Menudo plato, ¿eh? ¿Qué os parece? Espero que os guste. ¿Qué os parece? ¿Cómo? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿怎麼 se hace? Gracias por ver el video.